Con mi café 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 ¡Aquí se ha hecho un gran abrazo! ¡Muy agradecidos, mis señores! ¡Fuerte, fuerte, fuerte para el suje! ¡Y un aplauso para los señores que están en la presencia! ¡Praser de los señores que están en la presencia! ¡Aquí se ha hecho un gran abrazo! ¡Debería la paz, sin por qué no está en todo! ¡Ya la verdad! ¡No se ha hecho un gran abrazo! ¡No se ha hecho un gran abrazo! ¡Aquí se ha hecho un gran abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Esos salientes de los primeros luchos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido a todos y a todas las familias Esta noche es de fiesta Vamos a pasar la luz Vamos a divertirnos Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!